Él está trabajando. Dime quién está trabajando. Retaila a tu padre. Bá, 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 bá. Gracias. Yo, 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 yo. Y guys, ¿me ven? Están viendo ahí, estoy activado. Está activo. Hay muchos pies de altura. Como 39,000 pies de altura aquí, viéndolos. ¿Qué se dice, familia? Aquí. Y un poquito de naranja de fame. ¿Cómo estamos? ¿Me ven? Buena señal. Háblenme. ¿Cómo están mis príncipes, mis princesas? Así con todo el convito. ¡Hey, saludos, vean! ¡Qué guapo! Te voy a decir, puto, com. Os amo. Desde hace rato no hacía un... Un live video. Gracias por estar ahí conectados. Cuéntenle a todos sus amigos. Cuéntenle a toda la gente que... Estamos aquí conectados... De camino para Chicago. Es el concierto número 19. Oh, 20. Oh, 20. Oh, sí, güey. El concierto número 20. Uy, wow. Concierto... Abierto número 20. Hoy en Chicago. Luego... El próximo fin de semana... El próximo fin de semana... Bueno, en cinco días tenemos... Miami. Miami. Luego tenemos Orlando. Muy feliz. Muy agradecido. Gracias a todos ustedes por el apoyo. A mi carrera, a mi música... Bueno, a todo lo que hago. Que creen mucho en mí. Muchas gracias, de verdad. Quiero saber de dónde... De dónde me están viendo. Quiero saber de dónde me ven. Incríbanme ahí. Quiero saber dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están los señales? Claro, es muy conectadísimo, papá. ¿No tiene señal? ¿No tiene señal? ¡Uuuh! Gracias, Leila. 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 Leila es la mejor. Leila es... Me cuida, me cuida. Me da mi fin salaita y atún. Me cuida, 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 me cuida. Me cuida, me cuida. ¿Uuuh! Me cuida. Se me cuida, o mi Dios, tú estás en vivo ahora mismo. Gracias, Leila. Ay cabrón Mike, deja de ser idiota Mike es un estúpido, es que saludos desde Chicago Porque yo dije Que me inscriban donde están Y Mike, es que saludos desde Chicago Tienen estado conectadito por ahí Comenten Uy papá, tengo un hambre Y hablen rápido que tengo hambre, voy a comer Voy a hablar Vamos a ver después Oye, mi gente de Chicago Es mi moral Pásame uno Pipe Pipe te amo cabrón Ay pipi Ay saludos para Pipe Bueno, síganlo Arroba Arroba Pipe Goodness Pipe Pipe Darkness Pipe Oscuridad Oye ya Seis dígitas para Fame Y miren lo que les tengo aquí Les voy a mostrar Lo tengo en mis manos Oh shit Wait Can I hold this for me? Un segundo, gracias Miren lo que tengo Fame, 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 fame Sale Sale este próximo viernes Espero que Vayan y lo compren Lo descarguen digital Hay canciones muy especiales Muy, muy, muy especiales Que de verdad me Me llenan el corazón De mucha satisfacción Porque las compuse yo Con mi equipo Y hay cosas muy bonitas Hay una canción que se llama Cuenta Saldo Que Bueno Ya Ustedes Quieren saber de qué trata El viernes van a saber Hay otra que es Mi declaración Que la hice con Timbaland Seed Hangover Prince Royce Ey tirosa besos Saluda esas cosas así Vive así Unas cosas así ¿Puede vas? ¿Puede vas? Conta Condena Muy dura Ex La ex con Jason Derulo Delincuente Ojos que no ven Es una de mis favoritas También Onfalo Es la favorita De mi amigo Miguelito Y Bueno La verdad Una de mis favoritas Es Marinero Ustedes saben que Marinero Toca Toca el mango Y bueno Contento Esto como que Todo es todo Acompáñame A estar solo ¿Puede vas? Como para A munición Está aquí ¿Puede vas? ¿Puede vas? Papá Saludos para Yandar y yo si nos dieron por ahí Farceros, Colombia, Colombia, la casa Vamos a pasar para acá Vamos a pasar para acá para que Algo más aquí Estupido Espere que estoy tratando de hacer un invento aquí O acá Si estoy tratando, si estoy tratando, me lo sé Floreno Floreno y Llorente Ya, chao Bueno, sigamos ¿Cuándo es el Insta en Los Ángeles? Miércoles Miércoles, Los Ángeles Tengo que comprar el disco antes En el link que subiste a tu Instagram Miércoles, nos vemos en Los Ángeles O sea, nos vemos el miércoles Vamos a tener un meet and greet Donde vamos a tomarnos fotos Pero tienen que comprar el disco Para que nos podamos tomar una foto Y compartir un rato ya Un evento muy especial Para toda la gente que esté en Los Ángeles Tienen que pre-comprarlo Pre-comprarlo, pre-ordenarlo Lo que quieran No, 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 específicamente Tú subiste el arte a tu Instagram Y ahí estás en sus instrucciones Sí Seguimos instrucciones Porque no podría comprarlo Tienen que ordenarlo ¿Se escucharon? Eso, papá Uy, qué chulería Ahora sí Bueno, entonces como les decía Vamos a tener Como les decía Vamos a tener este evento en Los Ángeles El miércoles Ya subí un arte Donde hay a mi Instagram Donde dice las instrucciones Para que se puedan tomar una foto conmigo Y compartamos Chao, papá Vamos a pasarla muy cabrón Así que no se lo pierdan Saludos para Cruzado, Vega Durata, Ivana Leila, come here, say hi Oh, my God Nos va a presentar a Leila Leila es nuestra flat, Seguimos estar aquí con nosotros Muchas gracias Say hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien Sí Wait, what did I say? Wait, how are you? Hey, I don't know Okay, it's not too bad I'm worried You did good, no worries Are you done with yours? ¿Qué pasó, papi? El viernes ya saben que sale Fame Puerto Rico Puerto Rico en la casa Israel El lunes sale el video de Handsome Me Burns Ray Schremer Estar muy bomba Les va a gustar Concepto diferente Ya saben Lunes Yen Sum Me Fue una canción en inglés ¿Qué piensan de marinero? Les gusta Bélgica Saludos Israel Acompáñenme a almorzar Estamos almorzando Un saladita de atún Hay que tener Los cuadritos siempre Certeados Saludos para Elizabeth Rogelio Rogelio Sarolina Débora Cala César Rodrigo Saludos de Colombia Colombia pronto les tengo noticias Les tengo noticias muy pronto, parceros Betty Moncada Luisa Alberto Guilito Guilito Arana Antonio Chicago Is here tonight Is here tonight Is here sold out? Por cierto Deve estar sold out Quanta persona Dos mil personas In Chicago Guau Va a estar brutal Oye Mi gente de Orlando Todavía hay boletas Vayan Orlando Orlando 20 20 de mayo Where's your dinner at On Monday? Gracias Love the bite It's casual Daniela Fata Happy New Year's Day Papi Papi pero es mañana Porque vas a ir a pedir a Mother's Day ¿Para hacer otro light mañana? Si Para Mother's Day Para Mother's Day A todas las madres Mañana va a ser una Feliz día de la mamá Y de las mamacitas Todas las mamacitas ahí Que me están viendo Feliz día Cheers Cheers Todas las mamas Son mamacitas también Capi son un marinero infinito Ya lo sé Pues no idiota Vamos no lo sé Me encanta naufragar Oscar Oscar Angel Que mencione la venta El 17 de mayo El lindo parcero Caiga Aquí si estamos Venga La preventa Bueno El 17 de mayo En Mix Up Reforma 2.22 Se pueden viajar Se pueden ganar un viaje En el concierto de Miami Escuchen bien Venta especial 17 de mayo En Mix Up Reforma 2.22 México Vayan Se pueden ganar Un viaje a Miami ¿Un tiempo? Claro no No me voy A Pajara 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 Saludos para Jane Olaya Chiara Maria Hilary Susi Rosa Alonso Oh shit I just fucked No me juzguen Como como Trato de comer Dese Yo mucho amo Joel Flores Diana Wendy Elizabeth Hola guapa Fatima Créeme que no te entiendo Much love from Algeria 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 Muito feliz por ser reconciliado con Anita Saludos para Anita Te quiero Saludos para todos Allá Chile Lelele Teiser Nonis Fatima Her Her Tashala Perú Los extraño Tiempo sin ir a Perú Invítenme Tiempo sin ir a Perú Argentina